Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos compartiendo análisis de obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. En este caso nos encontramos con el cuento Las Medias Rojas de Emilia Pardo Bazán, que se corresponde con la unidad número 4 del curso de AP Spanish Romanticismo, Realismo y Naturalismo. En este mismo canal usted puede encontrar los videos que se corresponden también con el resto de textos de la unidad 4, la introducción también al Romanticismo y al Realismo, así como las unidades anteriores 1, 2 y 3, sus respectivas obras, y seguiremos subiendo los análisis de las siguientes obras en las próximas semanas. Así que les invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video también. Bien, también aprovechamos para recordarles que se encuentra disponible en la tienda de Cultura Literaria de Teachers Pay Teachers esta presentación, así como el resto de presentaciones relacionadas con la unidad número 4. También hay un paquete que contiene las presentaciones de la unidad 4 y una planificación completa de actividades formativas, evaluativas y el pacing para poder llevar a cabo esta unidad. También haremos lo mismo pronto con lo que es la unidad 5, el agente del modernismo y la generación del 98, así también como su respectiva planificación y el resto de unidades y contenido en el futuro. Así que les invitamos a visitar la tienda para ver qué productos están disponibles. Bien, vamos como siempre a hacer un muy breve recorrido en este caso para ubicarnos un poco en materia de la corriente literaria en la que se encuentra el cuento de Emilia Pardo Bazán. Recordemos que el romanticismo surge en el siglo XVIII, finales del XIX, ¿verdad? En cierta forma como una reacción al neoclasicismo que estaba muy de moda en Europa, ya posterior al barroco, donde la Academia Europea, todo lo que era el arte, la literatura, tenía esta tendencia de seguirse inspirando en los temas clásicos grecolatinos, al igual que pasó en el siglo XVI con el Renacimiento, inicio del siglo de oro en España, y en el siglo XVII con el barroco en Europa, también continuación del siglo de oro en España. Los clásicos seguían siendo los referentes, pero los neoclásicos, los neoclasicistas, también tenían una visión más perfeccionista, más moralista, racional, simétrica, no les interesaba el exceso de retórica o de recursos que utilizaron en el barroco en Europa, querían algo más obrio, más simétrico, y también lo querían más racional, menos subjetivo, menos emocional. Bien, los romanticistas entonces de alguna forma reaccionan a esto, además en un contexto de diferentes ámbitos de cambio, ¿verdad? Recordemos que la Europa ya del siglo XVIII y finales del siglo XIX es una Europa que se encuentra en el marco de la revolución industrial, por ejemplo, lo que viene a generar muchos cambios sociales, económicos, también genera en algunos individuos una evasión de esta realidad nueva e industrializada, una especie de recuperación del mundo natural, una nostalgia por el barroco y también por la Edad Media, la época pasada, todo tiempo pasado fue mejor, de alguna manera podríamos decir que era el lema de los romanticistas, que también querían de alguna manera ser autónomos, por eso buscaban mucho la exploración del mundo interior, su propia capacidad para poder expresar sus emociones y poder expresarse en el arte de una manera individual, era lo que marcaba entonces a los romanticistas. Iban hacia adentro, tocaban sus emociones, sus sentimientos y no les interesaba la lectura por parte de los burgueses, a los que miraban como parte de una nueva sociedad inculta que los quería contratar de alguna manera o convertirlos en... súbito, te gustaría la palabra, de alguna manera pues querían como dominar el arte, ellos decían no, el arte tiene que moverse de manera libre, autónoma, independiente y no debería de ser contratado, sino que debería de generar su propia visión y por ende el artista tiene que ser autónomo e independiente. Bien, hay una reacción distinta a este contexto histórico, a este momento en Europa de cambio, que es el de los realistas, que más bien se interesan por el mundo externo, se quieren centrar más bien en lo que está pasando y no en sus propias emociones, porque lo que miran es una oportunidad para poder incidir en la sociedad. De alguna forma aquí tenemos entre estas dos figuras, la del romanticista y la del realista, las posturas, digamos, clásicas del artista por antonomasia, no el arquetipo, podríamos decir las tendencias contrarias que de alguna manera se han ido sintetizando en el tiempo, que sería el artista autónomo e independiente que quiere básicamente solamente expresar su arte desde su punto de vista y la del artista que dice no, el arte tiene que estar comprometido al cambio, comprometido con la realidad y debería de ser de alguna manera un reflejo y testimonio de lo que pasa para poder incidir a través del arte como una lente, en este caso objetiva. Veremos más adelante con el neorrealismo, que esto más bien se va a subjetivizar, pero por ahora, en este momento, los realistas pretendían ser casi como documentalistas de esta realidad cambiante y apostaban que los burgueses lo leyeran porque claramente el realismo tiene como formato ideal la novela y en segundo plano el cuento, mucho menos la poesía porque obviamente la poesía abre más el espacio para la subjetividad y la emoción, la novela te permite más la posibilidad de adquirir historias realistas y objetivas y entonces ellos vienen y se convierten en cierta forma como en testimonio vivo de lo que está sucediendo y quieren que los burgueses se lean a sí mismos en sus obras para que se vean reflejados en ellas y tal vez ser sensibilizados ante la realidad que se está dando sobre todo con la producción industrial que esté generando diferentes cambios drásticos en la sociedad y mucha desigualdad y explotación, ¿verdad? suele pasar entonces ellos tienen una idea de construir una casi como metodología científica narrativa y están buscando reflejar esto en sus textos sin embargo, los naturalistas ya acabando el siglo XIX retoman la bandera realista y la llevan más allá pretenden ser aún más objetivos y enfocarse incluso en los aspectos más órdidos y considerados de la naturaleza humana y estudiarla casi como científico vamos a ver esto un poco más adelante bien, como siempre esta gráfica excelente del IDETEX que nos ayuda un poco a identificar cómo están estos movimientos coexistiendo o cómo coexistieron entre el siglo XIX y todavía comenzando, casi ya comenzando el siglo XX, ¿verdad? el romanticismo allá por el 1800, ¿verdad? que luego derivará en el post-romanticismo que es una suerte de síntesis entre el romanticismo y el realismo ahí miramos a Gustavo Adolfo Bécquer una rima de 53, volverán a la oscura colondrinas y tenemos el realismo que ya va surgiendo, ¿verdad? a mediados del siglo XIX aproximadamente y que luego tiene como una derivación radical dicen algunos, con el naturalismo todo esto ocurre antes de la existencia del modernismo ¿verdad? que lo veremos en los días 5 bien, retomando lo que decíamos anteriormente tenemos que, por ejemplo, Emile Solá considerado el máximo exponente teórico del naturalismo decía que no solo era un movimiento literario sino que era una nueva forma de concebir al hombre y la mujer estudiar su comportamiento aspiraban los naturalistas a que su obra mostrara la naturaleza humana de ahí el término naturalismo de una manera explícita sin tapujo, sin filtro eso ponía que el escritor naturalista tenía que ser incluso más objetivo que el realista dejar atrás su emoción, su pensamiento su opinión personal y simplemente reflejar la realidad y la naturaleza humana en su esencia obviamente escribiendo historias o relatos estuvieran vinculadas o vinculados con la realidad que ellos de alguna manera eran testigos que estaba dándose en la Europa de aquella época por ende, entonces, el autor se libraba de sus emociones y tenía como como científico describía la naturaleza humana y sus posibilidades era muy determinista es decir, se decía de que lo que le sucedía a las personas era resultado de la genética y de la crianza es decir, nacías en un lugar tenías cierta herencia que tal vez no era la mejor y luego venían y te criaban y la sociedad te estructuraba y te daba un rol y te asignaba un espacio y eso es lo que iba a determinar tu vida por existencia entonces la posibilidad de contar con libre albedrío o que la persona pudiera transformar sus condiciones era de casa a nula según el determinismo y obviamente también según los naturalistas entonces como ya decíamos anteriormente ellos buscan hacer un reflejo directo de la naturaleza humana una fotografía prácticamente de aspectos más miserables y mórbidos del ser humano la corrupción el alcoholismo las enfermedades la prostitución las infidelidades eran obras polémicas eran obras que trataban de asuntos tétricos escabrosos y lo mostraban de una manera muy detallada y descriptiva así como nota roja podríamos decir hoy por hoy entonces el naturalismo da un paso más extremo que el realismo y busca eso para fotografiar la miseria humana al natural mostrarnos realmente las partes más oscuras del ser humano ¿todo esto para qué? para entendernos para sensibilizarnos para tratar tal vez de entender mejor lo que está pasando con las personas con la sociedad y tal vez de alguna manera lograr resolverlo que si eres determinista todo pues complicado bien Emilia Pardo Bazán escritora verdad española viene y nos cuenta en las medias rojas pues una historia que es muy naturalista realista describe aspectos de la vida diaria con fidelidad y describe de manera detallada la violencia en el texto que nos entrega Emilia Pardo Bazán podemos ver la degradación del individuo como resultado del ambiente en este caso Ildara que tiene un sueño una meta que va a ser destruida por su padre básicamente destruida de forma violenta lo cual confirma una vez más el determinismo social ella no puede salir de este ciclo patriarcal que la domina y que la convierte en este caso en la ayudante de su padre y en una campesina que no va a poder salir a más del campo tenemos un narrador consciente el diálogo regionalismo silenestesia descripción prosopopeya y esto lo vamos a ver en el marco del texto sinestesia como por ejemplo los párpados regionalismo como las frases gallegas propias de la época como qué novedad esa o la prosopopeya del barco que es bastante importante para reflejar el sueño del dara veámoslo ahora en el marco del texto cuando la rapaza entró cargada con el haz de leña que acababa de merodear en el monte del señor amo el tío Clodio no levantó la cabeza entregado a la ocupación de picar un cigarro sirviéndose en vez de navaja de una uña cornea color de ámbaro porque le había tostado el fuego de las apuradas colillas bien no vamos a tener todo el cuento acá voy a decir esto pero si una unas elecciones que nos permiten entender el cuento y a la vez identificar recursos bueno en principio hay que ver de que este texto comienza en media red esto faltó aquí agregar como el texto es breve y esto permite entrar directamente en la acción e interesar al lector ya vamos directo a la acción no nos introduce a los personajes pero vamos a entender quiénes son por facilidad gracias a la capacidad de Emilia Pardo Bazán de darnos un poco mucho y acá nos está indicando varias ya nos está indicando que está en el campo nos indica también un tema de niveles sociales que se acababa de merodear en el monte del señor amo aquí también estamos hablando de una relación social que no es muy diferente al entorno feudal del siglo XIV o el siglo XIII aunque ya estemos en una España del siglo XIX todavía esta suerte de relación de poder de amarle señor amo a la persona a la que ellos de alguna manera le están alquilando digamos la tierra o en la que le trabajan y por ende le dan la posibilidad de ir ahí es obviamente más un reflejo de una relación medieval de poder que de algo que sería propio del siglo XIX pero nos da esa idea de la continuidad de esas estructuras tradicionales y también de los niveles sociales que existen luego nos habla con mucho detalle de lo que está pasando desde que ella lleva la madera y como entonces el tío Claudio tío que en este caso para España y para Galicia es como una vez como decir don verdad no es que sea el tío de ella el papá y nos habla de como él está con el cigarro y no sin en otras palabras nos habla dice de que esto es parte de los roles de género como el hombre simplemente está y ella la que se encarga de estas tareas él no le ayuda él no la mira simplemente está ahí haciendo sus propias cosas entonces esa diferencia de los roles y esa indiferencia del hombre del padre está ahí sigue lo suyo simplemente además la descripción hay una cantidad de descripción propia del realismo que nos dice estamos ante un cuento que está muy preocupado porque logremos entender cada pequeño detalle de lo que pasa en el entorno tenemos narradores omiscientes efectivamente hasta este momento no nos da a entender que sea no fidedigno sino que entendemos que es fidedigno pero sí es creíble estas cosas que están pasando son bastante claras y específicas y nos va dando ya dijimos pues un inicio en media res y además una gran cantidad de descripción después con la lentitud de las faenas aldeanas preparó el fuego lo prendió desgarró las versas las echó en el pote negro en compañía de unas patatas maltroseadas y unas judías asas secas de la cosecha anterior sin remojar aquí de nuevo con muy pocas palabras Pardo Bazán nos está diciendo mucho nos está diciendo de nuevo detalles de la labor del campo incluso dice con la lentitud de las faenas aldeanas por lo cual nos acaba de situar aún más que nos encontramos en el campo en una aldea en una villa en un pequeño pueblo nos da más detalles también que nos hablan de las clases sociales a las que pertenecen estas personas que están en mi campo y tienen pocos recursos nos habla de unas patatas maltroseadas unas patatas mal cortadas judías secas de la cosecha anterior sin remojar o sea que también nos está hablando que la cosecha anterior bueno mucho fruto seco no hubo mucha producción nos habla de nuevo de una economía que va para algo y de una gente que está viviendo pues con dificultades de alguna manera tenemos descripción que está así igual que en el anterior ¿verdad? como Hildara se inclinase para soplar y activar la llama observó el viejo cosa más insólita algo de color vivo que emergía de las remendadas y encharcadas sayas de la moza una pierna robusta aprisionada en una media roja de algodón hey Hildara señor padre ¿qué novedad es esa? bueno aquí ya introduce nombres bueno ya había hablado el tío Clodio antes pero ya nos dice que cómo se llama la muchacha y introduce aquí el elemento que va a ser el disruptor del cuento las medias rojas que además es el nombre del cuento con un elemento tan sencillo como este Emilia Pardo Bazán de manera genial nos introduce en lo que se va a convertir en el conflicto que va a mover la trama qué es lo diferente qué es lo que va a visualizar el tío Clodio que él va inmediatamente a entender qué es lo que está sucediendo a todo esto que recuerda el contexto histórico lo vamos a ver de nuevo más adelante pero recordemos que aquí estamos en las postimetrías de la guerra hispanoamericana que fue alguna vez el imperio español ya no fue ya no es es una monarquía pero básicamente está a la baja ya en total crisis económica y en Galicia en particular al no haber industria y en medio de una España que está perdiendo el poder económico que se está perdiendo en muchos niveles hay mucha migración a Estados Unidos por ejemplo con todo el tema de la fiebre del oro entonces que alguien ande en las medias rojas en ese momento histórico en ese contexto específico en Galicia significaba un cambio en muchos niveles y esto lo vamos a ver en el cuento precisamente cuando el tío le pregunta ¿de dónde sacaste eso? ¿y por qué usa eso que tu madre nunca utilizó? hay todo un tema de romper con tradición tradición y ruptura recordemos la construcción de género pero también nos habla de una transformación de otro tipo es como va a otro lugar se está moviendo y es un movimiento de alguna manera prefigurado las medias rojas son una prefiguración de una transformación del personaje que se hace visible y que además es un desafío al padre al ponérselas para que él las vea porque obviamente las va a acabar mirando si se las pone en casa el padre va entonces a entender que hay un mensaje de cambio y es efectivamente lo que va a pasar tenemos acá el diálogo que se da como un recurso importante en las obras realistas y naturalistas también obviamente para poder ver las interacciones entre los personajes pero también para poder tener el regionalismo y el coloquialismo es decir cómo habla el personaje la obra se convierte en un fiel reflejo de esa verbalización de ese lenguaje de esa manera de expresión sobre todo los naturalistas van a ser bastante detallistas en este sentido de ponernos las palabras exactas sin explicarlas simplemente nos las ponen acá porque lo que lo que pretenden es ser fieles a la realidad de estos personajes cómo hablan exactamente cómo se expresan gasto media gasto medias repitió sin amilanarse y si la gasto no se la debo a ninguna luego nacen los cuartos en el monte insistió el tío Claudio con esa hora sorna no nacen vendí a la vada de unos huevos que no dirá menos él y con eso marqué las medias bueno aquí entramos en puro diálogo donde estamos entendiendo ya la interacción conflictiva que inicia entre estos personajes que va a llevar al desenlace fatal aquí también tenemos los regionalismos que nos indican cómo habla cada personaje cómo se expresa y padre cómo se burla de ella decirle que luego nacen así los niños en el monte ¿verdad? básicamente le está diciendo que se está prostituyendo porque por las medias rojas ya está buscando cómo tener hombre y ella le dice que no y aquí en esa expresión de ella en este desafío las medias rojas ya traducen lo que visualmente se miraba ya lo convierte en palabra y ella le dice yo no le debo nada a nadie yo me las compré yo le vendí a la baba de un huevo que es una mentira sin embargo que luego el padre la va a desmentir precisamente pero el punto que le quiere decir es yo tomo mis decisiones ahora yo compro mis medias yo me las pongo yo decido sobre mí tiene que ver con la mayoría de edad que ella está a punto de cumplir ¿verdad? entonces sí aquí tenemos tradición y ruptura aquí hay una ruptura el desafío de ayudar a su padre es la ruptura que ella está queriendo lograr y que cuyo objetivo final es emigrar precisamente tener una nueva vida hay diálogo y obviamente tenemos regionalismo nuevamente una luz de ira cruzó por los ojos pequeños engalzados en duros párpados bajo cejas y resuntas de labrador saltó del banco donde estaba escarrancado y agarrando a su hija por los hombros la zarandió brutalmente arrojándola contra la pared mientras parapotaba engañosa engañosa andan las gallinas que no ponen bien aquí el clímax el clímax del cuento que inició media res alcanza su punto máximo que ya en este momento es el preámbulo de la violencia que la agarra y la tira contra la pared y le dice que es una mentirosa ¿por qué? porque como fue una temporada seca la anterior y es lo que nos decía previamente cuando decía lo de las patatas mal troceadas rudías secas de la cosecha anterior sin remojar nos está diciendo de que la gallina no es cierto no andan poniendo exceso de huevos más bien hay una encasez general por ende no había huevos de sobra para poder vender el abade y aquí donde el padre la agarra en la jugada diríamos acá y lamentablemente se viene este momento climático terrible de este hombre que obviamente usa su violencia física brutal para poder escarmentar a la hija pero sobre todo para evitar el cambio que en este momento para él dará su meta su objetivo tenemos el diálogo también y la sinestesia en este caso con duros párpados este elemento que se permite basar agregar acá en este momento para darnos esta imagen de que tiene unos párpados duros habla de la dureza de su cara de su expresión la dureza de la persona también es más que solamente el párpado duros y tanto más defendía su belleza hoy que se acercaba el momento de fundar en ella un sueño de porvenir cumplida la mayor edad libre de la autoridad paterna la esperaba el bar bueno ya cumplió la mayoría de edad en cuyas entrañas tanto de su parroquia y de las parroquias que circunvecinas se habían ido hacia la suerte hacia lo desconocido de los lejanos países donde el oro rueda por las calles y no hay sino bajarse para copiar bien a todo esto el padre está buscando cómo golpearla la sabemos que la va a acabar golpeando desgurriendo el ojo y nos habla también de lo que ella soñaba aquí Basan ya nos cuenta pues de que es lo que ella estaba queriendo lograr que en realidad el dinero salió de lo que le dio el gancho el gancho es esta persona que es la que trafica con las personas en la época pero que probablemente también estaba buscando constituirla porque ese adelanto que le dio probablemente era parte del engaño en este sentido Basan nos plantea un doble trágico destino si ella se iba igual acabaría siendo traficada y convertida posiblemente de tuta o si se quedaba pues ya sabemos lo que pasaba no quiere hacer una vida igual que siempre y en este caso pues el padre que decide por ella que básicamente el machismo patriarcal se impone aquí tenemos además elementos de prosopopeya y de hipérgule más propios de la poesía que Basan coloca de manera magistral en la parte del sueño mientras toda la descripción de la vida cotidiana y de la violencia es extremadamente realista y descriptiva el sueño de Indara tiene elementos poéticos el barco es casi como la ballena de Onás que dentro va a llevarla a otro lugar en sus entrañas la va a recibir a ella y ha recibido a otras en el pasado y también la hipérbole de que el oro rueda porque caiga donde ella va a estar posiblemente Estados Unidos con la fiebre del oro y solamente hay que agacharse para recogerlo entonces esta hipérbole y esta prosopopeya es el reflejo vivo del sueño de Indara sobre un futuro que no va a ser el padre no quería emigrar cansado de una vida de labor indiferente de la esperanza tardía que se quedase ella iría sin falta ya te cansaste de andar descalza de pie y pierna como las mujeres de bien eh condenada llevo medias alguna vez tu madre peinose como tú que siempre está dale que tienes con el cacho de espejo toma para que te acuerdes bien acá de nuevo aquí miramos cómo se da esta forma este método científico digamos de los naturalistas de poder describir la naturaleza humana y además identificar claramente sus motivaciones ¿no? bueno el cuento tiene mucho más detalle yo aquí solo puse como ya dije un extracto ¿verdad? pero en el cuento él dice Bazán deja muy claro que este hombre ha vivido toda su vida acá que tiene un cariño maquinal absurdo por el campo que está acostumbrado aparte de su rutina y su tradición no se quiere ver ella sí porque claro llega una mujer joven ella todavía piensa en la posibilidad de cambiar transformar su vida ir más allá a ese entorno que toda la vida ha sido exactamente igual con su madre como lo fueron también posiblemente su abuela o su bisabuela y luego vemos al padre con un perfecto diálogo de reflejo patriarcal machista donde le dice que la madre nunca hizo esto que la madre nunca usó medias rojas que ella nunca se peinó como ella etcétera 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 que la madre así que nunca se resignó a vivir la vida y el rol de género que le correspondía según la tradición y que ella no así que ahora le toca pues ser castigada por esto para que vuelva digamos a las buenas formas que se operarían de la hija aquí tenemos diálogo claramente fue un instante de furor en que sin escrúpulo la hubiese matado antes que verla marchar dejándole a él solo viudo casi imposibilitado de cultivar la tierra que llevaba en arriendo que fecundó con sudores tantos años la cual profesaba un cariño maquinario ok aquí está lo que yo estaba adelantando verdad que efectivamente el tío Clodio aquí se nos muestra de una manera clara nos da todo ese detalle de la motivación del personaje de motivación histórica tradicional donde él no quiere cambiar nada no quiere que la hija se vaya quiere que lo cuide quiere que cumpla con su forma de la hija que cuida de un padre viudo ahora que estaba más imposibilitado de cultivar la tierra tierras que están arriendo precisamente por eso lo de el señor Amos que sale al inicio verdad ellos están arrendando alquilando tierras que no son propias ellos no tienen nada solo su trabajo su sudor y lo que logran sacar en cada cosecha es una tierra ajena y esta es la vida y esto es lo que él quiere que siga pasando porque es su tradición y es parte de la cultura que tiene construida el tío Clodio y todo esto está muy fielmente reflejado por Bazán en estos pequeños textos y nunca más el barco la recibió en sus concavidades para llevarla hacia nuevos horizontes de Holganza y los que allá van han de ir sanos válidos y las mujeres con sus ojos alumbrando y su dentadura completa sabemos por el texto que Lara pierde el ojo que hay un desprendimiento de retina el médico se lo dice además es tardía el momento en que la revisa allá sale un arroyo se limpia la sangre se mira el rostro desfigurado que tenía miedo que fuera marcada como su prima que también es un detalle importante que nos habla de que la violencia era común que no solo le pasó el Dara le pasa a otras mujeres que es una forma también de Emilia Pardo Bazán de decirnos no es un caso único es un patrón es parte de una cultura es parte de una sociedad machista patriarcal que no deja que las mujeres cambien y construyan su propia autonomía y su vida que hace que las jóvenes sigan viviendo la misma tradición que sus padres y su madre y así sécula sécula aquí tenemos otra vez el recurso de la prosopopeya de nuevo vinculado con el sueño del Dara que era el barco una especie de austro marino que en su interior iba a llevarla allá hacia el futuro pero esto no va a pasar porque ella no tiene digamos lo necesario para poder ser recibida en el extranjero en Estados Unidos que revisaban los migrantes a ver si estaban aptos para trabajarlos y eso incluía que tuvieran todos sus ojos todas sus ventaduras recordemos que es un diente lo pierde ella que lo toma en sus manos dice un diente juvenil etcétera etcétera o la descripción que se hace de la violencia excelente por parte de Emilia Parto Bazán mostrándonos claramente qué es lo que le pasa a este personaje en las medias romes bien como ya hemos dicho el naturalismo que se desprende del realismo también denuncia cuestiones sociales y lo hace de una manera determinista este cuento es claramente determinista nos dice que esta mujer quiso cambiar pero la sociedad representada en el cuerpo de su padre en el tío Claudio se lo impide él como guardián de la tradición viene y usa la violencia despiadada para lograrlo y así hacer que ella permanezca y siga con la tradición tenemos un narrador omnisciente y objetivo que se encarga detallar de una manera muy detallada muy minuciosa todo lo que sucede en este en este y estos son recursos y trarios propios del realismo y naturalismo omnisciente detallada narrador narrativa pero sí está contando lo que es tal cual y podemos creerle porque no dice la verdad y es omnisciente para poder contar las dos cosas contarnos a los personajes lo que el dara quiere y sueña y lo que el tío Claudio piensa y por qué no quiere que cambie nada un narrador que no fuera omnisciente no nos habría permitido contar con esas dos perspectivas de una manera objetiva efectivamente la violencia que se muestra es naturalista es de nuevo mostrar la miseria humana la naturaleza del ser humano de una manera cruda y bien detallada bien destructiva no se omiten detalles de la guisa nos cuentan cada elemento como es que se da y de alguna manera esto nos permite poder estar ahí y ser testigos y entender o poder digamos analizar el caso y hablar sobre lo que está pasando por qué el tío Claudio recorre la violencia por qué el dara no logra escapar de este ciclo todo esto está en el cuento en muy pocas páginas nos dan el caso completo de las motivaciones de ella las motivaciones de él y cómo él logra acortarle a la hija la posibilidad del cambio y transformación como contexto histórico lo mencionamos anteriormente de verdad España había perdido las comunidades del nuevo mundo la guerra ecuanoamericana lo dijo muy mal en 1898 además la industria en España estaba muy limitada no había mucho desarrollo industrial se había dependido mucho de las colonias y esto genera por ejemplo que en la coluña en la capital de Galicia pues la gente tenía que migrar el cuento fue escrito en 1904 aunque fue publicado hacia 1914 es efectivamente un reflejo de lo que estaba pasando en esa época las migraciones hacia Estados Unidos desde lugares como Galicia estas necesidades económicas que llevaban a la gente a tener que irse y buscar nuevas oportunidades y claro una generación joven mujeres en este caso presentada por Ildara buscando en esto la oportunidad del cambio pero la generación anterior el hombre el padre evitándonos marcándola incluso para que no pueda también es un reflejo del tema de los derechos políticos de las mujeres estos fueron ganados hasta 1931 y todavía mínimos hablando de derechos votos ciertos derechos laborales económicos Emilia Pardo Bazán obviamente era una fiel defensora de los derechos de la mujer importante esto en este sentido este texto podría dialogar con hombres necios que pusáis de Sor Juana de la Cruz son mujeres escritoras que están buscando de alguna manera defender a las mujeres también en sus textos en el caso de la media roja ninguna duda sobre este asunto que es una denuncia hacia la violencia y nos muestra pues esto un poco lo que pasaba en una época con las mujeres en que por ejemplo en España las mujeres podían ser regaladas prácticamente matrimonio arreglado para esa época o cuando eran solteras no podían salir sin chaperones o sea que efectivamente todavía las mujeres vivían en una época ya entrado en 1900 se andó al siglo XX con menos derechos que los hombres con discriminación con opresión sufriendo violencia que no ha cambiado tanto pero ni siquiera digamos contando con los derechos legales para poder desinterse al continente bien efectivamente además del diálogo que podemos tener con hombres necios que acusáis los personajes de ambas obras del conde Lucanor del 1335 siglo XIV dialoga muy bien lamentablemente con el tío Clodio de la Emperidad Roja de 1904 y aquí el punto de conexión es controlada a las mujeres con violencia machista para que no efectivamente lo que entonces era un mor sin embargo el conde Lucanor esta posibilidad de violentar y matar a la mujer para que deje de ser fuerte y brava y le haga caso al joven moro lo que es que tenía una visión de humorista en el siglo XIV acá ya por lo menos en el siglo XX ya no tenemos un moro se describe la violencia directa que hubiera pasado si el joven moro hubiera realmente golpeado a la mujer se omite esto por mal gusto acá en el conde Lucanor de don Manuel pero ya en el caso de Miguel Pardo Bazán ella lo que hace mostrar que efectivamente también hace la diferencia de que una mujer sea la que está escribiendo verso esta mujer decide poner en literatura en letras de manera directa y explícita la violencia que sufren y esto es una diferencia importante sin embargo efectivamente la persona se dialoga bien ¿qué hay de realismo en la media y lo hemos mencionado ya tenemos la observación y es que son fidedigna de la realidad tenemos una crítica social tenemos también un tiempo narrativo lineal que es muy importante para no perder el realismo tiene que ser así casi como una crónica periodística nos va a contar las cosas que van pasando con inicio nudo desenlace inicia en media red de manera rápida es cierto pero realmente todo ocurre de una manera muy lineal hasta llegar desenlace tenemos la voz narrativa unisciente que le permite al realista pues la naturalista en este caso Emilia Pardo va a ser dueña de la narración y poder darnos detalles de lo personal poder decir claramente lo que les motiva lo que piensan lo que sueñan pero símil es una voz narrativa verosímil el texto es verosímil es todo creíble detallado escrito preciso el uso del lenguaje coloquial el todo esto le agrega verosímil y el lenguaje es claro y conciso recordemos que los realistas y naturalistas querían ser leídos por los burqueses y por el público en general porque buscaban que su obra fuera un reflejo de la sociedad y que también llegar a la sociedad y permitirse de alguna manera una sensibilización sensibilización o denuncia de lo que estaba pasando en ese entonces por ende no querían complicar el lenguaje no querían alcanzar niveles cultos o complejos porque esto evidentemente les habría limitado el público a donde llegaban no será así con los modernistas como veremos en la unidad así más adelante bien y si nos ponemos ya específicamente con el naturalismo que efectivamente el cuento las medias rojas es naturalista y aquí queda claro de nuevo una derivación del realismo como lo acabamos de ver tiene todas esas características pero además también en un estudio de la conducta humana casi como científica cuando nos dice exactamente lo que está motivando al tío Claudio para quedarse y para golpearla no es que se le justifique pero se entiende de dónde viene esto importante no es que le pegue porque sí no es que le pegue porque el tipo es un psicópata que le encanta violentar a su hija sino que hay una razón insisto no es una justificación es simplemente entenderlo y estudiarlo tal vez para transformarlo si fuera posible pero bueno al tío Claudio nadie lo cambia ya además al tío Claudio se le describe de nuevo yo solo puse algunos fragmentos algunas citas acá se le describe como un hombre creado en un cierto entorno cuando dice por ejemplo que le da todo el humo en la cocina y el tipo no se quita de ahí porque fue hecho hombre para esto él ha digamos sido construido con una cierta forma que implica tolerar dolor tolerar el humo vivir de una manera difícil ruda etcétera que es todo el tema de la construcción de géneros de exámenes tenemos una fotografía de la misterio humana claramente de la violencia machista patriarcal todo como se describe que viven también el detalle y obviamente el desenlace fatal el énfasis en las clases más favorecidas desfavorecidas o marginadas estamos hablando de gente que está en el campo en la coruña en medio de crisis económica arrienda en tierra como pueden viven ahí etcétera no buscan la belleza del lenguaje y reproducen la jerga popular claramente los regionalismos de Galicia por la coruña comenzando el siglo XX y una descripción detallada de los ambientes también claramente descrito todo lo que están haciendo la vida cotidiana como es el lugar en infectar etcétera entonces efectivamente el texto es naturalista es realista pero es también altamente naturalista por todas estas características que acabamos de ver ¿qué temas podemos analizar? bueno obviamente la construcción de género tradición y ruptura Hildara intenta romper una tradición pero digo Claudio el padre la manera de evitar esta ruptura es a través de la violencia machista tenemos las sociedades en contacto bueno ya podríamos haber agregado también las relaciones sociales entre mujeres y mujeres de alguna manera se dan otros de género en el caso de la construcción de mienda sociedad en contacto porque tenemos también una clara referencia a la división socioeconómica el señor amo dueño del campo que les rían de ellos el abate también está en otra situación económica y ellos que están digamos en una parte más baja prácticamente de esta aldea y también la dualidad del ser que también hay una construcción de la realidad la manera en que ve la realidad el tío Claudio es distinta como la mire el gara la realidad del tío Claudio es todo ha sido siempre así y debe seguir siendo así es la realidad de la tradición es la realidad del hombre del campo que no se va a mover de su tierra que no se debería mover su hija porque su hija en teoría con la lógica de la construcción de género de la tradición debería quedarse cuidándolo él hasta que muera y además están como los dos digamos ligados a la tierra y la construcción de la realidad de Hildara es otra ella construyó una realidad soñada también esta especie de ilusión y sueño que tiene con respecto a viajar migrar el barco que se la va a llevar lo del oro que rueda por las calles toda esta posibilidad del cambio de un futuro distinto en el sueño que Hildara tiene es una construcción que ella hace de la realidad que será destruida por el padre bien bueno hasta acá nuestro análisis esperamos que haya sido de utilidad en este mismo canal pueden encontrar la explicación del realismo naturalismo así como las otras obras que se corresponden con la unidad 4 la rima 53 de Gustavo Adolfo Béquer del romanticismo y también una tempestad de José María Heredia en el romanticismo que también tiene elementos neoclásicos así como la introducción al romanticismo les invitamos a suscribirse al canal a darle like a este video y a visitar también la tienda de Teachers en la que pueden encontrar esta presentación y el resto de la presentación de vinculadas con la unidad 4 así como también la planificación de la unidad y seguiremos también subiendo la unidad 5 y otros recursos en el futuro de nuevo por su atención muchas gracias 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 gracias